Haz una entrega total El tiempo pronto terminará Jesús ciego a tu corazón Llamándote está ¿Qué le responderás? Si algunas lágrimas salen Que va quitando cualquier temor Su santo espíritu está aquí Te abraza al decir ¿Cuánto te esperó? Hoy tu vida va A renovar sonreirás Cantarás comenzando aquí Por todo y siempre El amor de Dios te acompañará Él lo prometió Jamás olvidarte Contigo estará No te dejará Dios te amparará Si adoleciendo le va Temores, dudas y pesar Jesús a tu lado estará Para terminar Lo que comenzó Hoy tu vida va A renovar Sonreirás Cantarás Comenzando aquí Por todo y siempre El amor de Dios te acompañará Él lo prometió Jamás olvidarte Contigo estará No te dejará Dios te amparará Comenzando aquí Comenzando aquí Por todo y siempre El amor de Dios te acompañará Él lo prometió Jamás olvidarte Contigo estará No te dejará Dios te amparará Dios te amparará Dios te amparará